Tandil nos permite ver justamente en el Facebook algún adelanto de esas cosas tan sabrosas que podemos encontrar por ahí. No, espectacular, la verdad que buenísimo. Hablamos con Raúl Escudero de varios temas, uno de ellos tiene que ver con la urbanización de Amén. Recordamos que Amén ya tiene dos barrios y va por el tercero y está todo el tema de la urbanización. Habrá el tema del Jordón Cuneta que no es menor. Sí, por suerte el tiempo no nos permite avanzar mucho. Nos ha venido trayendo algunas demoras, pero por suerte estamos terminando. Vemos si hoy nos va a permitir terminar de arenar, con lo cual estaríamos dejando concluido el Jordón Cuneta. Recordemos la zona donde están trabajando, Raúl. Quintana y Buenos Aires. Continuación de lo que es ese hermoso proyecto del Procrear. Yo siempre destaco porque ese mirador que se ve ahí, eso corresponde al Procrear. Siempre destaco lo que es el Procrear porque la verdad ese barrio podría haber estado en cualquier otro lado y lo tenemos acá en Tandil. Es verdad. Y hay que disfrutarlo. Tiene un proyecto de edificación que suelen tener los countries privados, los barrios privados, por ahí en las zonas del Gran Buenos Aires. Y esto es la continuación de Quintana y Buenos Aires. Son 39 lotes. Y bueno, la conclusión del Jordón Cuneta nos va a permitir avanzar con la red de agua, de placas y de gas. Bueno, ahora con esta situación económica no es fácil. ¿38 lotes? 39. Ah, no, pensé que habían quedado... Y es una obra que supera los 3 millones de pesos. Claro. Y con esta volatilidad de... Todo está en dólar ahora. Exacto. Ese valor es en este momento, no sabemos cuánto puede llegar a ser este... No, te pasan un precio, pasan unos presupuestos por unas bocas de registro de la ciudad de Olavarría y era un precio. Cuando dicen, no, vale tanto ahora porque en ese momento estaba cotizado un dólar de tanto, ahora el precio de hoy es este, bueno. Bueno, lamentablemente volvimos a eso, ¿no? Y eso realmente dificulta, dificulta absolutamente todo. Sí, sí, claro. Independientemente de eso, Claudio, quiero decirte que hoy a las 11 de la mañana de la empresa Camusis van a revisar cuatro viviendas en lo que es el plan de autoconstrucción Movediza, las instalaciones de gas para darle el ok y seguir avanzando y la idea es que en noviembre estemos terminando esas cuatro viviendas y cuatro socios, cuatro empleados municipales, cuatro familias, los cuatro chicos son de recolección, estén viviendo y disfrutando de su vivienda propia. Bien, bien, bueno, es importante eso. ¿Este barrio de 39 viviendas allí en la zona de Quintana ya tiene adjudicatarios? No, 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 dada la realidad de hoy, no hicimos convenio con el Instituto de la Vivienda porque ante la no posibilidad concreta de la disposición de los fondos no podemos transferir las tierras al Instituto y que después no te giren los fondos y entonces te quedas con eso anclado ahí, ¿no? Como pasa en algunas instituciones ahora, donde tienen las tierras transferidas, no les giran los recursos y entonces después tenemos elefantes abandonados llenos de yuyos. A nosotros nos pasó en el año 2001, por suerte nosotros terminamos el barrio Amendoz con recursos propios y la verdad no queremos repetir esa experiencia, ¿no? Correcto. Bien. Estamos conversando con Raúl Escudero, titular de la Asociación Mutual de Empleados Municipales de Tandil. Bueno, la institución también realiza un trabajo socioeconómico muy importante en distintos puntos de la ciudad. Autoconstrucción evidentemente puede llegar a ser una de esas opciones, pero también trabajan mucho en Villaguirre, ¿no? Mirá, este es un proyecto... Hay proyectos importantes. Hay un proyecto que se hace como trabajo práctico con los chicos que estudian, con los alumnos del Instituto AMEN. Una gran luchadora de todo esto es nuestra querida Graciela Jaramillo. Sí, claro, Graciela. Esta querida Graciela Jaramillo. Y esto en coordinación con la Dirección de Salud Comunitaria de Tandil que se hace y los equipos del municipio que están en el Centro de Salud de Villaguirre. Este diagnóstico sociosanitario se va a hacer en 60 manzanas. 100 alumnos participan. 100 alumnos participan. Es muy bueno. Y donde se va a hacer una encuesta y un trabajo social importante, que obviamente lo vamos a compartir con el municipio. Y aprovecho la oportunidad para destacar el buen entendimiento, la coordinación que tuvimos y tenemos con todo lo que es el área de salud, el área del hospital, para las prácticas de nuestros alumnos. Profesionales del Hospital Ramón Santa Marina y de Centros de Salud son profesores nuestros. Jefes de sala son profesores nuestros. Y los chicos que trabajan, que desarrollan las tareas en el hospital Ramón Santa Marina, en distintas áreas, son alumnos nuestros. Qué bueno. Entonces, hay un sentido de pertenencia importante. Un sentido de pertenencia importante. Y eso hace que la calidad, la calidad educativa que tienen los alumnos del Instituto Amén, tenga el nivel que tiene, que es destacado en muchos ámbitos. Correcto. Dos temas en uno que te consulto, que no son iguales, pero tienen que ver con la salud. Una, la situación del PAMI y los medicamentos, Raúl. Y la otra, ¿qué pasó entre el PAMI y la clínica Chacabuco? No. A ver, ¿qué no pasó? Dos cosas. Yo sé que son dos cosas diferentes, pero... Dos cosas. Una, el tema del PAMI está complicado. Está complicado, si bien la semana pasada hubo una reunión y hubo un acercamiento y hubo un achicamiento y una actualización de precios de PAMI, porque, ¿qué pasa con esto? Esto es como la banda cambiaria que quieren imponer ahora, ¿no? La industria te pone un precio al medicamento y PAMI dice yo te cubro tanto. El precio vale 10 pesos y PAMI dice yo, para mí vale 8. Y sobre esos 8 te hago la cobertura del 50 al 40 o el 70% de acuerdo a la cobertura que tenga. Y esa diferencia, esa diferencia es la que queda colgada y que las farmacias le tienen que hacer cargo. Bueno, esa actualización, esa actualización se han achicado ahora, han actualizado a fechas más próximas. Pero la semana pasada, la semana pasada, había algunos medicamentos que oscilaban las diferencias, las diferencias entre el precio de venta público, que es el que pone la industria, y el reconocimiento de PAMI, oscilaban entre un 12, 20, 17 y hasta el 30%. Entonces, es una diferencia importante. Bueno, son estas situaciones las que se están negociando con las entidades que representan a las farmacias, con la industria y el PAMI. Te hago... Y lo que decía... Esperá, esperá, antes de pasar al otro. Nos había escrito Iván que tenía un tema con el tema de, perdón la redundancia... Pañales. Pañales, exactamente. No hay convenio. Pañales que no entregaban. El tema era, dice, estoy yendo a distintas farmacias y no están entregando pañales en las farmacias de PAMI. Preguntamos en PAMI a ver qué pasaba y nos decían desde PAMI, en realidad, convenio hay, pero las pañaleras están especulando con el precio porque va a aumentar y entonces no le entregan a las farmacias. No. ¿Qué tenés para decir de eso? No, no. Cuando hay convenio vigente, cuando hay convenio es porque se pusieron de acuerdo. Y si se pusieron de acuerdo con las pañaleras, los pañales se entregan. Si no hay entrega es porque no se han puesto convenio, no se han puesto de acuerdo. O sea, no es verdad lo que dicen desde PAMI. Yo creo que no, porque cuando el convenio, si se acuerda el convenio es porque se pusieron de acuerdo en el precio. Lo que nos decían de PAMI es que si vos, digamos, si había stock en la farmacia y la farmacia lo validaba, efectivamente PAMI lo validaba, pero que no estaban entrando a las farmacias porque las pañaleras estaban especulando. No, pero que no podemos validar tampoco porque no hay entrega. Porque no hay stock. No hay stock. Eso se hace en forma automática. Pero si vos pedís a las pañales de PAMI, ¿te los dan? No, porque vos cargas los pedidos por sistema y te envían los pañales. Nosotros no es que nosotros podemos comprar libremente los pañales a una pañalera y se los vendemos al PAMI y los facturamos al PAMI. No, no. Es todo un sistema integrado donde el PAMI hace las compras de los pañales. Y nosotros somos los intermediarios. Cargamos los datos de los afiliados, van al sistema y te envían los pañales para que vos los entregues. Así es. Y hablando de PAMI, mirá, fecha 31 de julio del 2018. El año pasado, allá por el mes de junio, julio, yo hice una presentación en la Defensoría del Pueblo, acá en la Delegación Tandil, reclamando por la solución de la provisión de distintos elementos a los afiliados del PAMI. Bueno, fíjate la fecha que me conté. Un año después. Un año después. Ah, maravilloso. Un año después. Y en definitiva, te contesta que derivaron el reclamo a Mar del Plata porque PAMI Tandil... Depende de Mar del Plata. Ah, por lo tanto nada. Por lo tanto nada. Y lo que vos preguntabas de la clínica Chacabuco, la clínica Chacabuco tiene el plan salud, la clínica Chacabuco tiene el plan salud y dentro de las coberturas, obviamente brinda la cobertura en medicamentos. Sí. Farmacias AMEN, Asociación Mutual de Empleados Municipales, hace muchos años que tiene convenio. Ajá. Hace muchos años que tiene convenio. Y por distintas circunstancias, aunque esto es tradicional, tradicional, que tanto PAMI, IOMA y algunas obras sociales registren atrasos en el pago de sus prestaciones. Bueno, en este caso, la nueva clínica Chacabuco, que en este caso la representa el señor Ricardo Saraca y el licenciado Ricardo Tello, se demoraban, se demoraban, se demoraban y nosotros reclamábamos. No podemos cobrar a 100, 115 días, 110 días, 120 días, porque vos te imaginás que cuando cobramos a esa fecha, perdemos plata, perdemos plata. Bueno, yo creo que acá esto tiene que ver más con una cuestión política que con otra cosa. Nosotros de la facturación a la nueva clínica Chacabuco, hacíamos una bonificación a la clínica y un descuento, como es nuestra normativa, a los afiliados que acudieron a las farmacias AMEN. Bueno, insistimos con los reclamos, insistimos con los reclamos, llegamos a la instancia que teníamos cuatro meses facturados. Cuatro meses facturados. Cuando le mandamos una nota, diciéndole que consideraran cuál era el tipo de prestaciones, que realmente se hacía muy difícil recibir los pagos que teníamos cuatro meses facturados, ¿qué hizo el señor Saraca y el señor Tello? Dijeron, nos hicieron dos cheques a 120 días para pagar lo que habíamos presentado, y nos dijeron que a partir de la fecha rescindían el convenio. Con lo cual, perjudican a todos los afiliados al Plan Salud de la Clínica Chacabuco, que puedan comprar con descuento adicional en las farmacias AMEN. Pero hay un tema más, pero hay un tema más, que ayer lo fue a plantear una afiliada que tiene idioma y que además está asociada a la Clínica Chacabuco, y que le hacían reintegro siempre. Taxativamente, la orden, la orden imperativa, en la Clínica Chacabuco, donde atienden el Plan Salud, es que van a ser reintegros por compras de medicamentos en cualquier farmacia, pero está prohibida la compra de medicamentos en farmacias AMEN. Por eso digo que esto termina transformándose en una cuestión más política y hasta puede ser por presión del colegio también. Pero bueno, acá en realidad, Sara Catello, los más perjudicados son los afiliados de ustedes, que se pierden la posibilidad de comprar nada más y nada menos que los medicamentos con un buen descuento. ¿Por qué decís, metés la política en esto? ¿No puede ser una cuestión netamente económica o de conveniencia empresarial, digo, de la Clínica? No digo una política partidaria, digo, esto es una... Bueno, no, está bien, todo es política, está bien, desde ese punto de vista lo planteás. Lo planteo así, porque si no, ¿cuál es la...? Pero bueno, ¿no puede ser una cuestión de política empresarial? Claudio, no sé qué convenio tendrá... ¿Vos podés pagar la luz cada cuatro meses? No, no se puede. ¿Te la cortan? Bueno, a ver, Raúl, pero está bien. Bueno, depende, depende. Yo entiendo lo que vos planteás. Ahora, el PAMI también está pagando tarde, mal y pronto. Digo, en realidad todos los prestadores... ¿Vos te parece que...? Yo no lo estoy justificando, ¿eh? No, no, vos te parece... No lo estoy justificando, digo, que parece que todo lo que tiene que ver con la salud se paga... Digo, a los médicos también le pagan a meses. Claro, como que... ¿Vos te parece, Claudio, vos te parece que la cuota de afiliados del Plan Salud la pagan cada cuatro meses? No, no, eso todos los meses, obviamente. Correcto. También a los jubilados también... Además, además... El PAMI cobra permanentemente en mes a mes. Además, Claudio, esto nosotros... Pero estoy preguntando, no lo estoy... No estamos brindando una mano de obra. Estamos entregando... Claro. ...una mercadería, una mercadería, que ese pago de esa mercadería tiene un tiempo estricto, que tiene valores que cambian permanentemente, por lo tanto, tener cuatro meses facturados es... Correcto. Es mucho. Raúl, tenemos que hacer una pausa. Dejamos pendiente esta pregunta. Exactamente. Lo que tiene que ver con la política partidaria, en este caso, política electoral, esos acuerdos que se dan, después que se van, que sí, que no. Raúl. Raúl. Nilda Fernández. Vos, digamos, tu espacio apoyó a Dalesandro, a Nilda Fernández, al doctor Ballén para llegar al Consejo. Vos no entraste, estabas en la lista. El doctor Dalesandro planteó que está más cerca de Cambiemos. Se hablaba, se especulaba hasta con una candidatura a vicegobernador en potencial. Y Nilda Fernández dijo, donde esté Dalesandro yo voy a estar ahí. ¿Qué pensás de esto? ¿No lo respondés en el próximo bloque? Vamos a continuar el desayuno del día de hoy, en este caso, con Raúl Escudero, el titular de la Asociación Mutual de Empleados Municipales, pero también referente del justicialismo y uno de los protagonistas de la política tandilense. Nilda Fernández dijo que donde vaya Dalesandro estará ella. Nilda Fernández, Dalesandro, ex socios políticamente hablando. Apoyado por Cambio Justicialista de Raúl Escudero. Bueno, esas son las realidades de la política actual, ¿no? Eso, por ahí, ayuda un poco a la desvalorización de la política y lleva a que también cada vez haya más gente que no quiere participar en política por este tipo de situaciones o conductas. Yo te digo, muchos peronistas trabajamos en el 2015 y en el 2017. En el 2015, yo fui candidato a intendente del Frente Renovador, Gustavo Ballén, candidato a concejal. Participamos en una interna, sacamos mayoría y minoría y asumimos la representación del Frente Renovador en Tandil. Se suma Mauricio Alessandro, que venía, no se integra a Tandil, pero Mauricio ya al final de su mandato como diputado se había integrado al Frente Renovador a nivel provincial y nacional con Sergio Maza. Y en el 2017, Mauricio encabeza la lista y por esta cuestión del cupo, Nilda Fernández va en segundo lugar. Y hubo muchos peronistas, hubo muchos peronistas que trabajamos y creíamos en ese proyecto del Frente Renovador y sirvió para que dos radicales en nuestra representación ingresaran en el Consejo Deliberante. Dicho esto, nosotros esta participación la hicimos en un marco de integración de lo que era el Frente País, donde estaba un sector que representa a Margarita Stolbyser y demás. Hasta ahí todo bien. Después... Andá redondeando, Raúl, que nos va comiendo el león. ¿O será que no queda nada de todo eso? Por eso tiene que hacer el preámbulo largo. No, no, no. ¿Qué queda de eso? No, esto es... Lo que queda es, mirá, este tipo en febrero, marzo, por ahí, bueno, Mauricio dice que él se siente vidalista a cuatro meses de haber asumido como concejal por una representación política y después dice que podría ser candidato por Cambiemos. Bueno, nosotros no tenemos nada que ver con Cambiemos. Nosotros fuimos a las elecciones y fuimos a decirle a la gente que nos acompañe porque nosotros representamos un proyecto político opuesto al local del radicalismo, opuesto al de la provincia y opuesto al de la nación. ¿Y hoy cómo te sentís, Raúl, que, digamos, desde tu agrupación apoyaron y formaste parte de la lista, y obviamente Cambiemos de Justicia de Lista apoyó este proyecto, y que después digan, no, nos vamos para Cambiemos? ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo te podías sentir vos? ¿Cómo me siento yo como todo aquel que hace un gran esfuerzo? Ninguno de los que estábamos en nuestra agrupación vivimos de la política, ni desempeñamos cargo, lo hacemos con mucha convicción. Yo hago política por convicción, no por conveniencia, y obviamente que esto es haber defraudado a la gente. Yo te digo, de este tema no voy a volver a hablar más porque es un tema ya que nosotros ahora, el esfuerzo lo hacemos apostando al futuro, charlando con otros sectores del justicialismo, y además, en mi caso, con un gran esfuerzo, un gran trabajo para atender la problemática de todos los días. AMEN tiene 88 empleados, tiene 3 farmacias y tiene la responsabilidad de garantizar el medicamento a los jubilados y a la población de Tandil, tiene un instituto terciario con carreras muy importantes y que sirve para que muchos tandilenses puedan estudiar y profesionalizarse en Tandil sin necesidad de salir al exterior, o al exterior, digo, ir a otras ciudades, y aparte de eso, seguimos proyectando construcción de viviendas, generando empleo y apostando al futuro. Bien, lo vuelvo cortito al tema de la política. Políticamente, ¿dónde lo vamos a encontrar ya que esta avenida del medio desaparece? No, esta avenida del medio no desaparece. Hoy más que nunca, esta avenida del medio se ensancha y se fortalece. Se ensancha y se fortalece. Ni corrupción ni ajuste. Ni corrupción ni ajuste. Hoy más que nunca, el proyecto del Frente Renovador toma fuerza, toma fuerza, y ante el resultado y la evidencia de las realidades que hay de un lado y de otro, el Frente Renovador se consolida, se consolida y va a ser la fuerza política... ¿Con qué líder? ¿Con qué líder? Los líderes, no sé si son tan importantes, pero obviamente, Pichet, Tomasa, Ortubey, Eschiaretti, son los referentes que se están juntando en este espacio que se denomina Peronismo Federal o Peronismo 1K. Gracias, Raúl. Bueno, quiero mandar un saludo muy grande a nuestra farmacéutica Soledad, que ayer fue el cumpleaños, solita, te mando un beso grandote y muchas tareas, ayer no llegué a saludarte, así que mil disculpas y saludo. Qué feo, Raúl, qué feo. Pero bueno, saludaste, cumpliste ahora. Son mis compañeros de trabajo que no me recordaron. Va a llevar los bombones ahora. Sí, ahora va a llevar los bombones. Saludá a toda la gente de las tres farmacias, porque mira y después vienen los problemas. Un saludo, un saludo, un cariño, un cariño para todos. Hoy a las 8 menos 10 de la mañana ya estaban trabajando. Bueno, te respondo. Raúl, gracias. Muy obvio. No, gracias. Raúl Escudero, urgente. Pausa, volvemos enseguida. Pausa, volvemos enseguida.